Siempre es el doble discurso, qué barbaridad, los de Atenco traen sus machetes, sí, pero o sea, ese doble rasero. Entonces, ya no hablemos más, es una concepción y hay que respetar, es una forma de pensar y de actuar. Lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía, pero tampoco es nuevo. Siempre he dicho la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, híjole, pero resulta que quienes hablan de que son gentes de bien y que el resto es chusma, somos nacos, no saben que los nacos estamos de moda, pero ellos se creen superiores, pero en todo. Entonces, cuando se les descubre lo que son realmente.